A ver, público, te pregunto, ¿qué número de llamadas diarias considerarían como algo apropiado entre exesposos? Daira dice que a David le llaman sin cesar y cuando no lo hacen, no se atreve a salir con ella por temor a que el teléfono suene y él no logre acudir al llamado. La ex de mi pareja lo sigue controlando. ¿Qué solución aplica para casos así? Acércate a Rocío y averígualo. Jueves, cinco y media de la tarde, te esperamos. Hasta K1. ¡Gracias!